México se ubicó en la posición 21 en el índice de confianza de inversión extranjera directa del Kirchner a nivel mundial, en el que jerarquiza a las economías que más atraen capitales foráneos, y entró así a esta calificación que solo incluye a los 25 primeros lugares y de la cual quedó fuera en los últimos 5 años. A la cabeza de esta clasificación se mantuvo Estados Unidos, seguido de Canadá y China, incluyendo Hong Kong, Reino Unido y Alemania. La incorporación de Brasil, México y Argentina en este año es quizá un reflejo del creciente movimiento del reshoring, nearshoring y frameshoring. El índice de reshoring de Kirchner destaca esta dinámica de nearshoring utilizando a México como ejemplo clave. De hecho, desde el inicio del COVID-19, las importaciones estadounidenses de productos manufacturados, las importaciones estadounidenses de productos manufacturados mexicanos han pasado de 420 mil millones de dólares a 402 mil millones de dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.